...y sin embargo hoy me toca sufrir... ...y entre ríos, levantamos las manitos de arriba todos... ...y cantamos muy fuerte, todo dice... ...muchas veces había curado, que jamás me entregaría... ...y sin embargo hoy me toca sufrir... ...tengo miedo a un desengaño, a entregar amor sin nada a cambio... ...ya que mi corazón empiece a sentir... ...y es que tú provocas en mí las cosas que jamás venime a vivir... ...te pido que me guíes y me ayudes a poder decir... ...las cosas que siento y que vivo sin miedo a perder... ...y es solo por ti... ...y me dejes de volar mi alma y empiezo a creer... ...que aquello que ya me ha jurado no podré hacer... ...solo te pido que me enseñes a querer... ...y las palmas arriba, y las palmas arriba... ...con mucho cariño para la familia de Zapata... ...levantamos las manitos arriba... ...muchas fuerzas para su familia... ...para Víctor Carroso... ...para Luis feliz cumpleaños... ...con sentimiento y romance... ...llega... ...somos... ...con cariño... ...llega... ...que le hace... ...para Mario de Salta y... ...vamos... ...la gente de Espirito... ...sé que el tiempo pasó... ...es que es muy tarde ya... ...para perdonarme... ...dices que siente rencor... ...porque traicionaba tu amor... ...y no supe amarte... ...para la gente, usted dice... ...y cuando pasen los días plenas... ...que han dejado una cama vacía... ...que está preguntando... ...¿tú me merecerás... ...y cuando pasen los años dirás... ...que un hombre te había engañado... ...dejándote solas... ...y sin veras... ...para Cerebro Rector... ...para la familia de todos los músicos... ...para la familia Ríos... ...Narcía... ...Los Rojas... ...para mis sobrinos... ...mi familia, mi estado... ...y las palmas arriba... ...para vos, Subito... ...Cerebro Rector... ...complease... ...para Daniel Lejano... ...para la que... ...buena Mendoza... ...mucho cariño... ...fuerte los aplausos... ...pasión... ...aplausos...